You should have saved me some Goodbye Hola amigos se me hace youtube Voy a hacer mi tercer video del viernes 3 Que este viernes es 3 Que lo vi en enero Y este viernes es 3 Bueno, le di la X Para empezar Y Como En el segundo video Hice bus sin conexión Podía poner partidas rápidas Y si Llevo Lleva más de 3 minutos En ponerse Por lo corto Y eso Para que No se porque Ha salido ya Pero bueno Y Y ¿Qué pasa? No se 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muy paga! ¡Suscríbete al canal! Una casa había metido debajo de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que no lo voy a matar B.O.B. no te vay eh, se me el capo no te vay jason, vay, vay vay, vay, vay no memero wad vay, vay 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 ¡Aaah! ¡There ya go! ¡Oh, Dios! ¡No, no! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Sabes lo que es tu hermosa? No importa lo que hacen para ti, no puedes morir. 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 Por fin. No puedes morir. 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 y era ok un atlado que me confunde al otro ultimata ¡No! ¿Eran? Ya, lo voy a cortar cosas ¡Covered it! La otra es capaz Pero esta es la he muestilado Una huido y hay dos pipos Otra es que una estrella ¡Vamos! 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 July 8 han sanguido al fin, he matado a tere que poco bueno escondite y destrucción, he conseguido uno de uno no he subido de nivel, porque solo he matado a tere bueno pues nada, el próximo cuando vaya a ser el viernes 3 otra vez otra vez grabar bueno, pues si os ha gustado el video pues darle a me gusta y comentar si queréis y si queréis ver más videos de mi canal suscribir adiós